Hola amigos, un cordial saludo para cada uno de ustedes. Aquí estamos, vamos de camino al río. Ahí está Berlín y Marisol. Ahorita aquí es verano, así que nosotros vamos a ir a bañar al río. En lo que los fotógrafos se bañan, yo voy a hacer un poco de leña de un palo que cayó al río. Allá van, ellos van a emocionar. Vean, aquí toda una, Antonia tiene un pedazo, tiene esto circulado. Allá hay matas de pepino y de huicoy. Nos dieron una semilla de un programa de aquí del gobierno, entonces ahí los tiene sembrado Antonia. Yo las mías las tengo sembradas en mi casa. Por aquí, de paso para el río está el de Antonia. Y vamos, vamos, vamos. Un cordial saludo para cada uno de ustedes y esperamos de que este pequeño recorrido de la ría del río les guste. Y no olviden dejar su like y su comentario. Y a ver qué les pareció, qué les parece. Aquí es el lado bajo de nuestra casa. Aquí vamos para el río. Vean, ya se ve el río. Ay, ay, ay. Ya está más pache que ayer va a haberlo. Yo miro más ahí. ¿Será? ¿A ti miramos? Será posible. Ayer venimos y no grabé. Hoy voy a grabar. Ahí está payaso también, a payaso le gusta venir al río. Ahí van los jatojos para abajo. Ahí van a bañar a la Lola. Este es el perrito de Antonia. A ver, lindis. ¿O es tuyo? Es de Berlindis. Ahí está Santiago, ahí está Cristo. Ahí van ellos. Y este es el palo donde estoy sacando leña. Ayer corté unas ramas algo secas. Pero hoy parece que ya no hay secas, así que voy a cortar verdes. Vean, allá están. Bien, como que está algo más hondo. Ahí en las ramas secas se le dio el río y para allá vamos. Miren, ahí están los jatojos. Ahora mi amor. Ahí vamos para abajo. Vamos a ver cómo nos va aquí. ¿Están loco? ¿Están loco? Están pegando el machete para poder bajar. Está difícil aquí. De veras que como que está más hondo, mamá. Sí, así se ve. Vean. Para allá cómo se ve. ¿Cómo? Oh, crecería el río tal vez. Estamos descubriendo que está más hondo hoy que ayer. Aquí hay unas ramas secas. Pero me va a tocar bajarme el agua. No está muy hondo. Aquí está. Bueno, ahí estamos. Esta es la rama que me voy a llevar. Vamos a cortar. Está algo verde todavía, pero luego seca en casa. Ahí estamos. Una parte está verde y la otra está seca. ¡Ay, aquí está uno! Hay que lavar hasta el agua. Pero vamos. Vamos a aprovechar que hay lengua aquí abajo, abajo de la casa. Agarrar a la marisol que van a ir atrás a la lola. Oigan a la lola. Oigan a la lola. Vean cómo viene para abajo. Ya se te iba de cara. Aquí tengo varias ramas. No, no, no. Aquí no se venga porque yo aquí estoy usando la chica. Ahorita voy a sacar esta rama para afuera. Tira. Déjame que la voy a llevar. Tira la parrilla, pues. Gracias. No la mojé. Si yo no la quiero mojar. Cuidado, cuidado, cuidado. Tiene frío. Ay, Lola. La marisol va a besar la lola. No, mami. Payaso, vente para acá. Vente para acá, payaso. Payaso, payaso, payaso. Payaso, 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 payaso. ¿Bien? Ahí está Santiago subiendo a la rama. Allá. Allá están nosotros mismos. Mírenos cómo están. ¡Miren! ¡Miren! ¡Ay! Que ahí está esa basura si no la marisol nada el día de hoy. Mejor bajarla a la arena, mami. Ahí está. Vente para los pachos, mami. Miren a la Lola, vean a la Lola. Lola. Dejala, no la espantesa, ya tiene frío. ¡Es un grano! ¡Se lo va a comer! ¡Lola! ¡Lola! Ahí está. ¡Mamá! ¡Esa la marisol! Bueno, yo ya corté mi otra rama. ¡Ay! Vamos. Vean. Tiene algo de basura, pero también ya está en la seca. Esta la vamos a llevar para allá. Vamos para gorillas. Y ya, ya les termino de hacer leña después. Ahí estamos. Payaso, vente. Vente, payaso. Vente, payaso. Hola. Vente. ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Vente, vente, vente! ¡Ay, no! ¡Me bajaron! ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡Ya! ¡Quítate de ahí! ¡Ya! ¡Juera! Allá nos vimos a hallar un palo grande con la vela. La levantada, la trinco que está. ¡Sí, cuida pa' allá! ¡Sí! ¡Bien! ¡No, bien! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡De lado, de lado! ¡Sí! Ya, ya le me dio una manita de gato. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Para hacer otro pedazo que corté! ¡Mamá! ¡No te he hecho! ¡No te he hecho tres! ¡Mamá! ¡No te he hecho! ¡Ah! ¿Qué? ¡No te he hecho! ¡Cuidado, mija! ¡No te voy a hacer! ¡No te he hecho! ¡Este sí no lo van a pasar! ¡Aquel pesa, mamá! ¡Aquel pesa anda un dedo! ¡Ahí está! ¡Esta vez no te voy a estar de nuevo! ¡Mamá! 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 ¡Vaya pachéia, risa, mamá! ¡En el palo! ¡Aguérate mi niña! ¡¿Ah?! ¡Aguérate mi niña! ¡Aguérate mi niña! a los patojos contentos de estar aquí entre el alba este palo era bastante grande pero ahorita ya le han llevado bastantes ramas yo también estoy colaborando aprovechando de que está entre el agua y se están sacando sus ramas este palo se va a terminar de morir en todo lo que es el verano se muere y antes de que las demás personas vengan aprovechamos y jalamos leña esperamos que les haya gustado este video de poder compartir con ustedes un poquito la naturaleza ahí están los perros nuestros niños están allá a llegar a LOL la LOL es la más miedosa les agradecemos a todos que Dios los bendiga y hasta la próxima